Reporte 100 674 me parece Sí, y el Consejo Municipal ¿Ya hizo el conteo? Sí, sí, el conteo Ya está hecho, ahorita Lo que nosotros estamos en espera Es de la constancia De mayoría y validez Sí, te han dicho Heriberto Que no te van a dar la constancia de mayoría Los integrantes del Consejo Municipal Electoral Esa es la intención Pero a lo que nosotros percibimos Del Instituto Estatal Electoral El Consejo Municipal Ha recibido una cierta presión Para que esa constancia No se nos entregue a nosotros Y que se le entregue al segundo lugar Sí, y hay un antecedente Heriberto, en Cucurpe, hace tres años Edgar Arón Palomino También candidato no registrado Ganó la elección Le entregaron la constancia de mayoría De hecho el Instituto Sí, a él se le entregaron De hecho ayer nos manifestamos Ahí de forma pacífica En el Instituto Estatal Electoral Nos recibió el presidente Y fue una de las preguntas que yo le hice Hubo un antecedente en el 2021 ¿Se hizo algún cambio en sus acuerdos internos Dentro del Instituto? ¿Previendo que pudiera pasar otra vez en esta elección? Le pregunté Y me dijeron que no Entonces yo creo que Debió haberse contemplado esta Pues esta forma de ganar Porque se está creando conflicto social Entonces le digo Si no contemplaron eso Si no hicieron algún cambio Pues mejor hubieran desaparecido El recuadro blanco ¿Para qué va a estar ahí? Si no van a respetar Lo que la gente decida El día de la elección Sí Y tú hiciste campaña Durante este tiempo Que hubo este proceso electoral Para elegir presidente municipal Como candidato no registrado Hicimos campaña 20 días Lo que pasa es que yo era aspirante Por Movimiento Ciudadano Yo tenía mi planilla formada Toda la documentación Que se me requirió Nosotros teníamos ya todo listo Todo un proyecto para contender Pero se nos dejó fuera de los registros Pero aquí lo importante es que A mí no se me avisó Que nos iban a dejar fuera Yo me di cuenta Otro día de cuando se vencieron los registros Que mi planilla no había sido ingresada Al instituto Y registraron a otra planilla Que pues de manera a escondidas La armaron Y fue la que metieron Para que contendiera Entonces esto era todo un plan Para dejarnos fuera de la competencia Porque sabían que si nosotros participábamos Pues el otro candidato no ganaba Entonces esto fue todo un plan Es una historia muy larga esta Y le salieron los planes Y nos dejaron fuera de competencia Pero no contaban con que la gente Tenía tantas ganas de hacer un cambio en Rayón Y estaban tan esperanzados En que este 2 de julio lo íbamos a lograr Que no se dieron por vencidos Y entre todos acordamos Aún sabiendo a lo que íbamos Lo difícil de escribir un nombre En el recuadro De que era algo nuevo De que teníamos solamente 20 días para hacer campaña Aún con todo eso La gente se decidió Y acordamos entrarle y darle para adelante Y el resultado fue ese Que ganamos con la mayoría de votos Ahorita la lucha Heriberto Es para que te den la constancia de mayoría Vamos a suponer que te dan la constancia de mayoría Heriberto Lo que pasó hace 3 años También con el candidato en Cucurpe Le entregaron la constancia de mayoría Pero el PAN lo impugnó Ante el Tribunal Electoral Y el Tribunal Electoral Federal Pues le retiró la constancia de mayoría Y reconoció al segundo lugar No al primero Por no estar registrado Así es ¿Qué te hace pensar que el Tribunal Electoral Federal En caso de que te den la constancia de mayoría Pueda cambiar de opinión Si ya fijó un criterio Con lo de Cucurpe hace 3 años? Pues nosotros estamos esperanzados En que cada caso se analiza por separado El caso de Cucurpe Aunque el resultado es igual Son casos diferentes Aquí nosotros tenemos Fuimos Estuvimos registrados como aspirantes en un partido O sea, tenemos un antecedente Tenemos una planilla formada Hicimos la campaña Igual Cumpliendo los mismos requisitos Y las mismas reglas Que cumple un candidato Registrado por un partido político Lo único que nos diferencia Es que no Que no íbamos con un partido político Pero íbamos con el mejor partido del mundo Que es el apoyo de la De la gente Entonces Nosotros estamos esperanzados en eso Que como ya ha habido antecedentes Sobre un resultado de este tipo Que en el tribunal Pues también Contemplen esas pruebas Estas circunstancias Y que lo analicen Es que el que no se arriesga El pueblo que no se arriesga No gana Rayón se arriesgó Ganamos Y vamos a buscarlo No porque a uno No se la dieron Ya es de cincho Que no nos la van a dar A nosotros tampoco Nosotros vamos a respetar Lo que Lo que la autoridad electoral diga Pero para empezar A respetarnos Y que las cosas se hagan bien Y evitar conflictos Pues se tiene que empezar bien esto Y para empezar bien Creo que la constancia De mayoría Se la tienen que entregar A quien tuvo Mayoría de votos Se me hace muy ilógico A mí De una falta de respeto Para la gente Que aceptó La invitación De las autoridades electorales De ir a votar De participar De levantar la voz Y que no se le respete ¿Cómo se le va a entregar Una constancia de mayoría Como la misma palabra lo dice A alguien que no la tuvo? Entonces Si no se nos entrega a nosotros Pues también vamos a impugnar Y llegar al tribunal Sí Ediverto Víjalva Vázquez ¿A qué te dedicas en Rayón? ¿Y por qué las personas Te prefieren a ti Que al candidato Del PRI-PAN-PRD? Porque yo siempre he estado Con la gente Yo Yo no soy La El típico candidato Que busca el poder Por el poder Ni Porque quiero ser alcalde Para decir Soy alcalde No La gente sabe que Ando en esto Porque realmente Me gusta Lo que hago Me gusta servir Eso es lo que me mueve Y eso es lo que Eso es lo que me hace feliz Entonces Coincidimos Estamos en la misma sintonía Y por eso Yo creo que la gente Tuvo la confianza De darme su apoyo Este 2 de junio Perdón ¿A qué te dedicas en Rayón Heriberto? Yo más que nada Me dedico al comercio Comercio Comerciante Así es Que de hecho Uno tiene que buscarle Yo no soy rico No tengo rancho No tengo dinero Que ese ha sido un motivo Podemos decir que de burla De los contrarios Que como alguien sin dinero Iba a ganarle a alguien Que sí lo tiene Que las veces que fuera Candidato Nadie le iba a ganar Entonces Todo eso Por eso Tiene mucho valor Este triunfo Porque así Sin dinero La gente Fue la que hizo Esa campaña La gente Era la que llevaba La suda Otros apoyaban Con los vasos Otros con los platos O sea Quienes Viven en Rayón Quienes Conocen la historia Aquí en Rayón Saben que este triunfo Que nosotros Estamos defendiendo Es el triunfo Más bonito del mundo Porque este Sí lo hizo la gente Hacíamos las reuniones Y la gente Llegaba con sus Valdes de limonada Digo De horchata Con sus bolsas De duritos Con sus bandejas De verdura O sea Es algo muy bonito Esto Esta campaña Fue de uniones Fue una fiesta Para nosotros Y lo Porque la gente Sabía que lo que buscamos Es transformar Arrayón Es a Carlos del Valle En el que se encuentra Yo sé que esto Está muy trillado Que todos los políticos Lo dicen Pero en mi caso Pues es que La gente que no me conoce A lo mejor Piensa lo mismo ¿No? Así lo dicen todos Pero no La gente sabe Que yo sí lo digo De corazón Puesto que yo ya fui Alcalde hace 15 años Y tuve la dicha De que en esta campaña Volví a tocar Las puertas De toda esa gente Y no hubo Una sola puerta Que me cerraran No hubo una sola Casa de la que me Corrieran Con la frente en alto Pude entrar En todas las casas Del municipio Y eso Pues tiene mucho Valor para mí Porque Incluso de los contrarios Visité casas De los que no me apoyaban Y tampoco me corrieron Me escucharon ¿Por qué? Porque aún Aunque no coincidimos Políticamente Yo siempre los he Respetado Por igual Heriberto Estamos en contacto Veremos Qué es lo que Deciden las autoridades Electorales Muchas gracias Por tomar la llamada Estamos Estamos al pendiente Gracias a ustedes Por el espacio Un saludo Reporte 100 Siempre 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 Gracias.